Familiares, amigos y colaboradores de don Carlos María Abascal Carranza se reunieron el 2 de diciembre para conmemorar el sexto aniversario de su deceso. En una ceremonia organizada por la fundación que lleva su nombre, se recordó el amplio legado que don Carlos sembró a su paso en los ámbitos privado, empresarial y político. La figura del hombre siempre congruente con sus ideales y acciones, íntegro, honesto y privilegiador del diálogo, se hizo mayormente presente en los momentos en que México atraviesa por una de las más graves crisis de credibilidad en el gobierno y sus instituciones, aunado a la falta de liderazgos para poder enfrentarla. Es una expresión de gran preocupación, es una situación que de algún modo realza figuras como la de Carlos Abascal, porque él permanentemente y en algunos momentos precisamente en la vida pública trató de influir para que se realizara una labor de enriquecimiento en valores, de conducta ética, que es lo que en este momento se advierte en distintas manifestaciones que brilla por su ausencia. Carlos Abascal demostró en las responsabilidades que tuvo que era un político, por un lado congruente, por un lado político de valores, de principios, de ética, pero además era un político eficaz. Tanto como Secretario del Trabajo como Secretario de Gobernación, Carlos Abascal fue un hombre que supo llegar a acuerdos, que supo llegar a consensos, que supo solucionar problemas públicos y por eso sin duda hoy el país lo echa tanto de menos. Después de los hechos abominables de Ayotzinapa y la aparición de cadáveres y desaparecidos por todos lados, pues realmente pone en duda y se cuestiona la gente, todo, todo el sistema político, desde la presidencia, los partidos, el poder judicial, los gobiernos estatales y municipales. Entonces hace falta la orientación que primero que mantenga la calma y que pueda reorientar la transición democrática a una verdadera consolidación. México es un país muy rico, un país que tenemos todo por delante y no podemos perder lo que se ha construido en esta transición tan importante en donde hubo una alternancia. Luego, ok, regresó el partido que gobernó muchísimos años, pero que debe seguir, continuar avanzando, sobre todo en combate a la corrupción y en transparencia. Para mí uno de los flagelos más duros que ha causado esta crisis es la corrupción. Yo verdaderamente, recordando también a Carlos Abascal, es uno de los temas que más hay que denunciar y luchar y desde luego construir las estructuras de gobierno, la normatividad, las leyes para prevenir, para erradicar la corrupción. Yo creo que hoy se están extrañando liderazgos en nuestra sociedad actual. Don Carlos Abascal fue un hombre que en su momento con identidad supo hacer frente a situaciones complejas y creo que es un referente que nos puede ayudar para que frente a la situación actual que estamos experimentando no tengamos miedo, que cada uno asuma su identidad y entremos, entremos a resolver las cosas. Yo digo que en el Adviento nos preparamos a celebrar una idea genial de Dios, llena de amor, que fue el hecho de no quedarse mirando en la distancia lo que el pecado había producido en el mundo, sino que se hizo cercano, entró en nuestro mundo, se comprometió y actuó en Jesucristo y lo sigue haciendo. Dios está cerca, se compromete y actúa. Debemos aprender de él a eso, a ser cercanos, a comprometernos y actuar. Yo creo que la clave de él era el diálogo, la concertación, el acercarse con no cerrarle la puerta a nadie. O sea, esto que se dice sencillo, sin embargo, sobre la marcha le sirvió muchísimo. O sea, destrabó la toma de reforma del Zócalo, hubo grito y dialogando y acercándose con la gente, tendiendo la mano y como sabían que era una mano certera, veraz, la tomaban o no la tomaban. Entonces, yo creo que efectivamente liderazgos de congruencia, de personas íntegras hacen falta, porque falta credibilidad y faltan personas personales a las que seguir. Lo recuerdo como un hombre lleno de amor. A mí me parece que la clave en todo su actuar fue el amor. Y él decía que había que recuperar el amor en la política también, porque solamente amando al ciudadano, a la gente del pueblo, a todos aquellos a los que él servía, se podía transformar la realidad. Cuando el político se dedica simplemente a crecer en poder, a autosatisfacerse, entonces se corre el riesgo del autoritarismo o bien del robo, del enriquecimiento, en fin. Para él, el ser humano era la esencia de su actuar y lo amaba profundamente. Decía cuando veo los ojos de los niños, de los ancianos, de las mujeres, no me queda sino reconocer en ellos como un destello de Dios. Yo creo que sin duda, al final de cuentas, es la ley del amor, la ley de Cristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Si realmente tuviera ese amor, yo creo que se acabaría tanto destrozo, violencia, odio. Nos ayudaríamos mucho más, le daríamos oportunidades al que no las tiene, veríamos al que sufre, nos veríamos en el que sufre. Y entonces trataríamos de ver cómo sacarlo adelante. Lo que nos está haciendo falta como sociedad, pero me parece que a nivel mundial es precisamente amar. Él dio testimonio que sí se puede ser un político congruente, honesto, porque es cristiano. Entonces, él hizo realmente honor al bautismo, que es donde recibimos las funciones de rey, profeta y sacerdote. Él fue ungido como todos nosotros, pero no todos sabemos cómo llevar a cabo nuestro desempeño. Yo creo que sí se puede hacer mucho y el legado está aquí y tenemos que seguir trabajando muchísimo por este país. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo. YoInfluyo.com Gracias.